¡Aplausos! 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 Oye mi amor Yo only live once Díselo, hey Ahora te alegría, morena mía, pegate y muévete Que la vida es una, tú niña, me pasó lo que Para la alegría, morena mía, pegate y muévete Que lo estoy sintiendo en este momento y tú sabes que lo que Ahora pegate y muévete, que la vida una sola Vamos a emborracharnos, no le pares bola Tú sabes que tú no estás sola, más fiesta que enamorada de tu cola Yo quiero desagatarte, agarrarte por la cintura y besarte Después tú sabes lo que viene Yo quiero desagatarte, agarrarte por la cintura y besarte Después tú sabes lo que viene Para la alegría, morena mía, pegate y muévete Que la vida es una, tú niña, me pasó lo que Para la alegría, morena mía, pegate y muévete Que lo estoy sintiendo en este momento y tú sabes que lo que No me viene pa' la izquierda, ni pa' la derecha No me viene pa' la izquierda, ni pa' la derecha No me viene pa' la izquierda, ni pa' la derecha